Y entre mexicanos nos tiramos paro ya, y entre todos salamos, ¿a poco o no? Esto es El Buen Luna, que viva México, Adán Contero Siempre positivo, yo así me la vivo, con altas y bajas, con buenas y malas Pero sigo en el camino, no me la complico, yo sigo sonriendo Vámonos derecho al toro, siempre que agarrarlo por los cuernos El que pega, paga y nadie se salva Al final la que te cobra es la vida, pone cuentas y muy caras Justo así trabaja el karma A la vida le aprendí, no confiar a la primera Muchas veces te apuñalan, del que menos te lo espera A la vida le aprendí Que se abran a tus espaldas Es porque el perro no muerde, pero por la envidia ladra A la vida le aprendí